Música Vale, pues estamos por aquí Y vuelvo a parecer subnormal hablándole al teléfono Pero hay un MOOC de 12.000 Entonces vamos a ir a buscar ese MOOC Ese MOOC está en En Grandiad, o sea en Granidad No tengo ni idea de dónde es Pero sé que tengo que seguir tirando recto Así que pues nada, si nos toca tirar recto pues Para arriba Pues de momento Madrid me está decepcionando un poco Porque hay mucha mierda por el mapa Hay muchas incursiones pero Las que había antes eran un COFIN Y un MAGICAR Y como que ya tengo a COFIN y MAGICAR Entonces no me ha merecido la pena Seguimos buscando Sí Seguimos buscando el dibujo satánico Como ahora mismo el móvil no coge brillo Pues voy a enfocar un poco por ahí Por ahí pues Eso por allá Todo lo que es esa calle Y Porque Porque el gimnasio Si el sol me deja enfocarlos El sol siempre está en contra Lo recordamos El gimnasio está ahí justo la quina Pero claro Hasta que encontremos el gimnasio El parquecito así Muy bonito Y toda la pesca Pero No se van subiendo Todas las escaleras Para nada El MOOC está por el otro lado Pero claro Como El Pokémon GO y Niantic Como a Niantic le va también el GTS Uy al GTS Digo así Que el GTS es el Pokémon 6 Luna Como a Niantic le va también el GTS Pues estábamos perdidos Que la mano Paría Bueno Vamos a tirar por aquí Perdón Allí Y supuestamente debería estar el condenado MOOC Pues quedan 8 minutos A ver si me da tiempo a cargármelo Porque Como ya hemos ido para Ahí sí me da algo Vale Pues voy a tener que cambiar ya la grabadora Porque Oiga La capturadora del móvil Así que no vais a ver mucho más Simplemente En cuanto Llegamos a la zona Deciros que está la zona Que por aquí está el MOOC Ya estamos en el gimnasio Pero yo no veo la pintada esa tan rara que había Entonces vamos a probar Me voy a poner a la capturadora Y a ver que tal Huevito de 2 km A ver que sale Con el slow pop Creo que lo puedo evolucionar con la tontería No Me faltan caramelos encima Menuda mierda A ver Cuando los azules os quitan Algo que he puesto Lo lógico es ir al gimnasio Y partirles el culo Así que eso es lo que voy a hacer Vale Pues combate contra un Sithor Bueno El M500 Así que el Fleireon Pues también pega lo suyo Vale Ahí está Gracias por quitarme la cola de la cámara No muy eficaz Como me costumbre Estar en Sunset Y tener 300 Arknines Funciona para algo ¿Sabes? Para algo sirve Vale Oh Lola Aguanta bastante bien Scyzor Scyzor no es el Pokémon que quiero Porque además en el retiro Scyzor hay un montón Aún así me faltaría El revestimiento metálico Pero Ahí está Sigue Combate 2 Venga Se mete el Arknine Pues venga El Arknine Vale Si me haces de cámara Mario es un gran favor Gracias Pero apuntando un poco al móvil ¿Sabes? Es que es más fácil Reventarlo así Coño Que pega unos mordijos Del Arknine Míralo 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 Pues ya no le ves Coño Se la ha subido la vida Así de gratis ¿Por qué le ha aumentado la vida Al Scyzor? Ya no hay Scyzor Vale Ahí está Espérate Vale A ver Venga Vamos Creo que es el último combate ya Así que venga Vamos a Ya Pero es que no me puedo quedar Quieto Hay tanto ruido Que no sé si se estará escuchando La grabación Para empezar A ver A ver A la di que sí Ya hay persecución Buen trabajo Has derrotado este gimnasio Mira La primera vez que me cargo un gym Vale Vale A ver Pues A ver Vamos a dejar Yo que sé Vamos a dejar este Raijorn Que es uno de mis mejores Vamos a dejar uno básico Y ya está Mirad Si entramos aquí Ya tenemos esto Y ya tenemos aquí Mi Raijorn defensor Esperar a que nos tiraran un poquito El gimnasio Para enseñar la nueva actualización Y es que ahora Les podemos dar vallas Vale Mirad Raijorn está harto de esa valla Bueno pues Después dar vallas Aunque en este caso Ya debe estar hasta los huevos de todas Vamos a darle una dorada Solo le voy a dar esta Y ya está Es sencillamente Vale Muy bien Me vas a dejar dar la valla Gracias Y es simplemente Que sea Error Bueno pues A lo mejor es que ya no es gimnasio Entonces ya no puedo dar la valla Me da a mi que es eso Me da a mi que es eso Ah no Que ya está moribundo Se lo van a cargar Con lo cual Voy a cargarme otra vez Este gimnasio Y voy a esperar Para enseñaros eso Un momento Otra cosa que no sabía El gimnasio está siendo atacado Voy a intentarlo más tarde O sea No me deja meter No me deja meter Bicho Porque están atacando gimnasio Y no me deja añadir Y no puedo ayudar A mi compañero Bueno me voy a enseñar Lo de las vallas Ya aprovechando Las vallas son bicho Ahora con la actualización Lo que hago es subir Los corazones Entonces mira Ya está más o menos igual Lo animado que antes Voy a ver si ahora Me deja meter un Pokémon Porque es raro Joder O sea Es muy raro Vale Se me ha ocurrido El tema del gimnasio Y no me deja meter Bicho Vale Misión Gooper Ahí a lo lejos Hay una valla Que está preparada No lo pueden pegar bien Pues como de costumbre Misión Gooper Vamos a ir hasta allí Y cuando salga Gooper Pues lo capturo Por favor Se me acaba de petar Pokémon Go Vale Gooper Bien Necesito otra vez A mi cámara favorita Cámara Gracias Vale No No puede ser al sol Gracias Vale A ver Un señor Gooper Este señor Gooper Le voy a dar una valla piña Para que nos dé más caramelitos A ver Si me lo enfoca bien Por favor Gracias Los cámaras son silenciosos Gracias Ahí está Genial Uno Dos Vale Muy bien Me tienen que trolear Ay no Que no se vaya Mira Sárgel Y voy a tirar el ultragol Bueno Me gasto la última valla piña Y le tiro el ultragol Y diréis Si es un Quarra Ahí de mierda Vale Pero Cuarra yo mi Pokémon favorito Y lo necesito Entonces Vamos a tirar el ultragol Que tengo 10 Además Ahora me sobran Uno Dos Venga tíos Un ultragol A ver de que más te vas a escapar Pisao de Cojones Encima fallo ya el ultragol Estoy aquí Deja de esquivar mi ultragol Es que vale ni una pasta Tira el ultragol Vale muy bien Encima no me he Trabajo señal Trabajo que eso Ni antic Se va a ir Es que como se vaya Me va a dar una mala leche Bruta Vale a ver Uno Dos Tres vale Ya está Bien 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 Pokémon que no tengo Registrado Cooper Atrapado Perfecto Vamos Vamos a asesinar el grito Vale y la evolución es 4 Ra y que no la tengo Bien 60 ántal Bien Gracias por ver el video.